La semana pasada tuvimos dos noticias muy importantes La primera es la presentación de los nuevos iPhone 12 Y la segunda es la presentación del OnePlus 8T Sean bienvenidos a Splashby Lo primero como les mencionaba es el lanzamiento de los nuevos iPhone 12 En total tenemos 4 modelos este año El iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max Bueno entre tantas cosas que se han hablado durante la semana Creo que una de las más importantes es la llegada del 5G O la compatibilidad de redes 5G a los nuevos iPhone Así como también su nuevo procesador el Apple A14 Bionic Otra cosa que me ha llamado la atención es que las versiones Pro O sea iPhone 12 Pro y Pro Max Vienen con el sensor LiDAR que vimos en el iPad Pro en marzo de este año Este sensor nos ayudaría por ejemplo aumentando la precisión a la hora de enfocar escenas Reduciendo el tiempo de captura de las fotografías El autoenfoque en escenas de baja luminosidad entre otras utilidades Pero insisto esto es únicamente en las versiones Pro y Pro Max Para el iPhone 12 y el iPhone 12 mini pues únicamente tendremos dos sensores de cámara Un sensor principal y también un gran angular ambos de 12 megapíxeles Otra característica de estos nuevos iPhone es MagSafe Esto básicamente es un sistema de carga y montaje para accesorios Esto no es algo tan nuevo ya que hace bastante tiempo las MacBook traían este tipo de sistema Para poder cargarlas Sin embargo es la primera vez que Apple implementa esto en los iPhone Así es de que aparte de poder tener cargadores MagSafe También podremos aprovechar este sistema magnético Y también podremos tener accesorios MagSafe O sea como estuches, billeteras, soportes, etc. Algo que también ha llamado la atención y durante las semanas he estado comentando mucho Es que estos nuevos iPhone no vienen con cargador Bueno pues Apple dice de que esta es una estrategia para poder así reducir Pues el impacto medioambiental o algo por el estilo Y básicamente es para ahorrar O sea para ya no estar generando más plástico Así es de que Apple incentiva a los usuarios que ya tenían un cargador A que sigan utilizando ese Pero bueno, esa no es la única noticia que tenemos para esta semana Sino que también tuvimos la presentación del OnePlus 8T Espera, antes de continuar Si no estás suscrito a este canal te invito a que lo hagas Y que también actives la campanita de notificaciones Así que aquí te van las cosas que me han parecido más interesantes De este nuevo dispositivo Lo primero ha sido el nuevo sistema de carga rápida Warchart 65 Y esta es una tecnología de carga rápida de 65W Que permite que la batería de 4500mAh Llegue prácticamente al 60% en tan solo 15 minutos Segundo punto que me ha gustado Y es que tiene una pantalla de 6.55 pulgadas Full HD Plus Pero que tiene una tasa de refresco de 120 Hz La cual nos asegura una fluidez más que excelente a la hora de estar usando el teléfono En cuanto a cámaras tenemos una configuración de 4 lentes Un sensor principal de 48 megapíxeles Un gran angular de 16 megapíxeles Un lente macro de 5 megapíxeles Y un lente monocromático de 2 megapíxeles Por otro lado en el frente tenemos un único sensor Que es de 16 megapíxeles La potencia está más que asegurada en este OnePlus 8T Ya que tenemos un procesador Snapdragon 865 Junto a una memoria RAM de 8 o 12 GB Y una capacidad de almacenamiento de 128 o 256 GB Y bueno, sí, hay muchísimas otras cosas que comentar Como por ejemplo el lector de huellas en pantalla Que la pantalla tiene una perforación para la cámara frontal Tenemos de bloqueo facial Y bueno, muchísimas otras cosas Pero creo que estas son las características que más destacan de este OnePlus 8T Pero espera, eso no ha sido lo más importante Lo más importante es que en este momento te vayas a ver este otro video Que te dejo acá en la parte izquierda O también en la parte derecha Puedes ir a verlos, te invito a que lo hagas Nos vemos en un próximo video aquí en Splashby ¡Gracias! ¡Gracias!